Hola amigos, en el día de ayer tuve la gran oportunidad de probar la batería Kodiak de Energy. La Kodiak de Energy, la cual están viendo en estos momentos, es una batería que tiene un inversor por dentro. La misma no la puede conectar a unas placas solares, cargarla durante el día con esas placas solares y a la misma vez utilizarla. Aparte no puede conectarla a la electricidad de la pared y cargar la batería Kodiak. Pero ayer hice una prueba con una nevera con la cual la Kodiak mantuvo energizada la nevera durante las 8 horas que estuve en el trabajo. En mi casa no tengo una nevera de ese tamaño. Tengo la grandota, que yo entiendo que mi nevera es como de unos 37 y quién sabe si más 10 cúbicos porque son de esas neveras que se abren con doble cuerda. Un lado es refrigerador y el otro es freezer. Pero la nevera, la cual hice la prueba yo, duró las 8 horas del día. Y sé que pudo haber durado más si navegada. Lo que pasa es que tenía que irme para mi hogar. Pero doy fe de que la batería Kodiak, cargada a su capacidad total, puede mantener una nevera de 16.5 pies cúbicos por mucho más de 8 horas, llegando a las 30 como dice en la caja. Hubo otra prueba anterior, donde yo le coloque dos abanicos. Uno de 125 vatios y el otro de 225 vatios. Los dos abanicos estuvieron encendidos durante toda la noche, toda la noche y yo mismo apague los dos abanicos cuando me levanté a las 5 de la mañana. Y la batería Kodiak, en esos momentos, lo que le quedaba era como un 30, un 40% de energía sobrante. Así que, la prueba de los abanicos y la prueba de la nevera ya fueron completadas con éxito. Me encantó. Y la prueba que voy a hacer ahora, más adelante, va a ser probándola con un televisor LED. Y lo que voy a hacer es que voy a conectar tanto el televisor como la caja de Dish, la Hopper, para ver cuánto dura, cuánto puedo ver, cuánto tiempo puedo estar viendo televisión con la batería solamente. Una sugerencia que le tengo a Energy, con respecto a la cordia, es el display pequeño que tiene, donde te muestra lo que está sucediendo con la batería, lo que está sucediendo con el inversor. Muestra vatios, muestra watts, muestra vatios horas, etcétera, etcétera. Pero una persona como yo, que no soy un perrito electricista, no va a entender, o no entiende muchas veces, qué significa todo eso. Lo que nosotros, las personas comunes y corrientes, que tenemos celulares, por ejemplo, entendemos que nuestra batería tiene un porciento. Y hasta tenemos un pequeño icono en nuestro celular, donde dice que tu celular tiene un 70, un 80, un 50, un 30% de batería. Algo así me gustaría ver en un segundo modelo de Kodiak, donde en el pequeño display muestre el porcentaje de batería que queda restante de la batería, para no saber cuánto tiempo le queda uno de carga. Pero con el resto de la batería, estoy encantado con ella. Tiene una superficie sólida, si ustedes se fijan, es un cubo, como quien dice, un cubo cuadrado sólido, por todos lados. Y lo que pesa son 20 libras, es como si estuviésemos en el gimnasio con un dombri, o en nuestras casas con un dombri de 20 libras. Así que, por el momento, esas son las dos pruebas que he hecho hasta ahora, ahora voy a pasar a la prueba del televisor. Y nada, lo único que les puedo decir es que me encanta, por lo menos mi experiencia ha sido buena. Así que aprovechen, y le aconsejo que la compren, porque para los tiempos en que vivimos, donde, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la electricidad es inestable, entiendo que tener una Codiac en tu almacén, en tu hogar, es necesario. Muchas gracias.